Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Blanca Brayden y el día de hoy te voy a compartir contigo unas cuantas ideas acerca del concepto de comenzar a tener un salario. Quizás tú trabajas de 8 a 5, no sé tu horario y estás aburrido o aburrida, cansado, agotado y quieres buscar una, alguna otra manera de ganar un salario adicional. Entonces, aquí es donde yo te puedo ayudar. ¿De qué manera te puedo ayudar? Bueno, yo he comenzado a hacer blogging, lo que en realidad es escribir artículos. Quizás tú me digas, olvídalo, yo no soy un escritor profesional, esto no es para mí, de hecho ya le voy a poner, voy a parar este video porque no es para mí. Espera, sé paciente, por favor, te suplico que escuches unos minutitos más. Yo tampoco soy una escritora profesional, sin embargo, el tipo de plataforma que yo he elegido para hacer la escritura de mis artículos, lo que se llama el blogging, es ideal, es fantástica. ¿Por qué? Porque tiene rapidez y en cuanto tú escribes tus artículos y los publicas en ese tipo de plataforma, de inmediato, esa, la manera en que Google, la manera en que el internet funciona, le da una calificación a tus artículos y de esa manera, tu nombre puede comenzar a ser elegido en cuanto a las personas, que ciertas personas busquen según las palabras que tú elijas, ellos busquen las palabras clave que tú elijas para tu artículo, entonces tu nombre saldrá, tu artículo saldrá en esa lista de palabras según lo que esté buscando una persona, cualquier persona en todo el mundo. una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de comenzar un negocio. Lo puedes hacer como todo en esta vida, lleva tiempo y lleva esfuerzo. Me encantaría proponerte algo mágico, algo lindo, inmediato. Sin embargo, tú y yo sabemos que lo que vale la pena, lleva tiempo y requiere trabajo. Si tú eres el tipo de persona que eres, ambicioso o ambiciosa, trabajador o trabajadora, entonces estás, estamos, podemos platicar, podemos charlar. Entonces, básicamente, este tipo de estructura que yo te planteo para ganar un salario adicional y que tú verás, en el cual tú verás resultados en unos cuantos meses, quizás dos, tres meses, yo lo que te propongo es que escribas artículos, hacer el blogging, utilizar la plataforma que te sugiero y que tengas un horario. Eso es muy importante, un horario, una disciplina. En realidad, los resultados dependerán de tu esfuerzo. Y claro que estoy aquí para auxiliarte y juntos caminaremos esta jornada. Entonces, te invito a que, por favor, hagas clic al enlace que vas a mirar ahí debajo del video. ¿De acuerdo? Entonces, te veré pronto en otros videos que paulatinamente iré haciendo. Y en el grupo Superación estamos muy contentos de tenerte, de que estés con nosotros mirando el video y que esperemos que nos hagas un like y que te quedes en el grupo. ¿De acuerdo? Que tengas una buena noche y hasta mañana. Gracias.